Desbloqueo de usuario Persona Jurídica Ingresa a BancaMiga en línea. Haz clic en Desbloqueo de usuario. Introduce tus datos y la información de tu tarjeta. Responde tus preguntas de desafío. Posteriormente, las preguntas de seguridad. Para finalizar, ingresa la clave dinámica que llega a tu teléfono o correo. ¡Y listo! En BancaMiga es fácil y rápido.